Dime la verdad, y yo te voy a creer, te lo prometo. ¿Mataste a Salomón Gurú? ¿No se Salomón está vivo? No. No, Inmaculada murió en la ambulancia. Inmaculada, necesito saber. ¿Tú lo mataste? Claro que no, Alejandro. ¿Pero cómo me vas a preguntar eso? Yo nunca he matado a nadie. Por Dios, Inmaculada, mataste a Pedro José. La hija de Abril murió por una imprudencia tuya. No sigas con lo mismo. Tú no entiendes que yo necesito creerte, Inmaculada. Quiero creerte. Pues no. Aunque tenía motivos para hacerlo. Mi naturaleza no es quitarle la vida a la gente, Alejandro. Yo no lo maté. ¿Sabes qué es lo peor? Que te creo. No sé. Será porque te amo demasiado. Pero no puedo salvarte del introgatorio. Inmaculada, ese hombre te acusó justo antes de morir y... ¿Se puede saber por qué si estás interrogando a una acusada de asesinato, apagas el intercomunicador? ¿Qué te pasa? Dios mío, ¿le sacaron los ojos? No sé. Dímelo tú. ¿Le sacaste los ojos? Inmaculada. ¿Lo inyectaste antes o después de sacarle los ojos? ¿Lo torturaste y después le sacaste los ojos y lo mataste? ¿Por qué la viuda negra quiere proteger a Simón de ti? ¿Y qué voy a saber yo de eso? ¿La viuda negra quiso matarte a ti? ¿Pero en qué humildad vine a parar yo? Entonces es Simón Ives. Simón es el tipo que te ha estado acosando todo este tiempo. Usted más que nadie sabe que a mí me habían mandado varias notas amenazando. Yo las traje para acá para que las analizaran. Pero como estaba en limpia, yo pensé que había sido alguien que quería jugarme una broma pesada. Tú eres la mujer a la que Clarisa trató de matar en la oficina de presidencia. Entonces la viuda negra es Cristian. ¿O fue él el que planificó el atentado junto a Clarisa para llamar la atención de los periodistas? No, no, no. Es que no creo. Yo creo que eso tiene que ver con el atentado que me hicieron a mí en el ascensor de la fábrica de chocolates. Me cayeron a golpes y con una voz distorsionada le dijeron que dejara en paz a Simón. Iris, ¿tú podrías identificar la voz de ese hombre? ¿Qué fue lo que te dijo Despaciano ahora? Pero es lo mismo que me ha dicho desde que comenzó todo este tormento. Que él no es el padre y el hijo que estás esperando. ¿Hasta cuándo, Josué? Por supuesto que no es el padre. Claro, yo le creo a mi papá. Ese hijo es mío y yo tengo derechos sobre él. Tú perdiste esos derechos cuando me humillaste y me deseaste la muerte. Cuando pudo más tu orgullo herido que el amor que me tenías. Yo pensé que nos habíamos pedido perdón. Sí, sí, yo te perdoné, pero no pretenderás que lo olvide todo así como así. ¿Puedes concederme un deseo? Depende. Quiero darte un beso en la frente. ¿Qué? ¿Qué se supone que vas a ganar con eso? Sentí, te acerca por un instante. Está bien, está bien, pues. Ha pasado tanto tiempo de eso, jefe, que no creo que pueda reconocer esa voz. Pero ¿quién puede olvidar una golpiza como esa, Iris? No sé, es que yo estaba tan abocada a investigar lo de la estafa de la varonesa que pensé que el atentado me lo había hecho algún protector de ella, de la varonesa. Alguien para... fanático, no sé. Estos asesinos se sienten con tanto poder que nos están mandando pistas para que los atrapemos. Me acaban de decirnos que quieren proteger a Simón. Eso cambia el rumbo de las investigaciones porque antes nos habían dicho que querían proteger a la varonesa. Yo al principio pensé que las notas me las enviaba Simón, pero cuando formalizamos nuestra relación, las notas se salen. ¿Y si una de las viudas fuera el propio Simón? Eso iba a decir yo, mi vida santa. Porque tú dijiste que Simón llegó enseguida a ayudarte. Y aquí todos sabemos que él no es precisamente el santo niño de Atoche. No, 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 yo no creo que sea él. Yo lo conozco bien y él no es la persona que nosotros estamos buscando. Pero si hay que traerlo para investigarlo... Tráelo. No me importa si está saliendo con él otra vez. Si fue capaz de pagar seis meses de cárcel para proteger a la varonesa, yo creo capaz de todo. Están presionando demasiado a la varonesa. Están en el estado de nervios en el que están. Ya yo les dije, ella es inocente, ella no ha matado a nadie, mucho menos a ese infeliz. Ese infeliz se llamaba Salomón Grunas. Y acusó a Inmaculada antes de morir. Fue el único que tuvo la oportunidad de sobrevivir para acusarla. Es su séptimo marido muerto. Ok, 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 ok. Baronesa, ¿por qué cree que Salomón la acusó? Ese hombre me quería destruir. ¿Cómo van a creer ustedes en la palabra de un moribundo que me odia? Pero a su esposo, que yo sepa, la gente no se casa porque se odia. O sí. Pero bueno, ¿hasta cuándo se los tengo que decir, policías? La varonesa y yo estuvimos juntos anoche. Toda la noche. Una unión perfecta y letal. Pero déjeme decirle que esa cuarta no le sirve a favor, sino que todo lo contrario está en contra. Los dos juntos pudieron haberse unido para asesinar a Salomón. Ya tengo el informe de las huellas de la escena del crimen. Y todas son de la varonesa. Están en las muñecas y en toda la casa de ese señor. Bueno, eso es obvio. Si las muñecas son de ella y ella vivía ahí. ¿Se presumía? Que la señora no tocaba las muñecas porque les tenía miedo. Vengo en un momento. Entonces, Inmaculada. ¿Por qué arreglaste las muñecas para adornar la escena del crimen? Lo asesinaste por venganza, ¿verdad, Inmaculada? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dijiste que saliera? Pero dos cosas. La primera es que el jefe mandó a que trajeran a Simón para interrogarlo por lo de los últimos mensajes que envió la vida negra. Ok. Y la otra es que te llamó Ignacio. Te dejó dicho que por favor pasara por su casa. Ok, perfecto. Yo voy a ir para allá. Ok, África. Pero por favor no le vayas a decir a nadie, mucho menos al jefe, que fui a ver a Ignacio. Si te preguntan por mí, no sé. Fui a buscar a Abril o algo por el estilo. ¿Ok? Ok. Disculpa. Disculpa el impulso, Josué. Fue una cosa que no significó nada. No, 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 no. Más bien perdóname tú a mí. Yo no debí... Tranquilo, tranquilo. La culpa fue mía, que no me pude controlar. Digo, que... Ay, no sé, lo siento. Josué, mira, a lo mejor es que te vayas. Gracias por el beso. ¿No tienes por qué? Ay, qué bobo soy, lo bracé. Eres una tarada, pelusa. ¿Y ahora? Tienes motivos de sobra para haber matado a Salomón. ¿Por qué no confiesas? Y te prometo que vamos a tratar de reducirte la pena. Si ustedes utilizaran el tiempo que pierden conmigo en buscar al verdadero asesino, el culpable ya estaría a talas rejas. Así es. Ay, Dios. Aquí están los cargos que se le imputan a tu representada, mi amor bello. ¿Cargos por asesinato atenuado? La baronesa actúa en un arrebato de súbita pendencia. Voy a desestimar la moción ante el juez. El delito no se perpetró bajo un estado de cólera. Ella no mató a Salomón. Yo soy inocente. ¿Por qué no me creen? Dime una cosa, Inmaculada. Si tú lo hubieras podido matar con tus propias manos, ¿lo habrías hecho? Por supuesto que sí. Es más, me hubiese encantado verlo morir porque ese hombre es un asesino, un desgraciado, un violento, un despiadado. Él estuvo preso porque mató a mi sobrina y se escapó de la cárcel para vengarse de Abril y de mí. Es más, los tenía amenazadas. Inmaculada. Dinos, Inmaculada. ¿Por qué Salomón las tenía amenazadas? Necesito que nos acompañes a la UDH. No, pero por favor, esto no puede ser. ¿Qué es lo que pasa otra vez? ¿De qué se me acusa ahora? Necesitamos hablar contigo. La viuda negra mandó un mensaje diciendo que está protegiéndote. ¿Qué invento es ese? ¿Tú te acuerdas la vez que me atacaron en el ascensor? No, fue la viuda negra. Y probablemente esté matando por ti. Así que por favor, colabora con nosotros para poder atraparla. Yo no tengo nada que ver con ese asesino. ¿Qué les puedo decir yo para qué me van a llevar si yo no sé absolutamente nada? Por eso mismo. Nosotros necesitamos que colabores para poder llegar al fondo de todo esto, Simón. Hazlo. La vida tuya y la de Sebastián corren peligro. A lo mejor tienen un asesino en serie cerca y no lo saben. Yo sé que ella lo único que quiere es incriminarte. Pero por favor, acompáñanos. Yo pensé que no iba a venir. Si la pregunta es si me espaciano sabe que estoy aquí, la respuesta es no. Pero vamos a trabajar, que el tiempo apremia. Ese es mi pupini. Igualito a la cara. Mira, pero te noto ansioso. Y si es por Inmaculada, no te preocupes. Ella está presa, no se puede ir de ahí. Eso tiene razón, sí. Habíamos quedado que la viuda negra es un misionero. Es un asesino en serie que tiene como objetivo una misión. Ya habíamos llegado a esa conclusión. Sí, que su misión es beneficiar a Inmaculada. No, no solo beneficiar. Su misión también es defender a la baroreza de todas las amenazas contra ella. Llámese policías, fiscales que la acusan. Maridos que le hicieron infelices. Ustedes descubrieron que son dos viudas negras, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, son dos asesinos que están trabajando en conjunto para proteger los intereses de la baroreza. ¿A qué conclusión nos lleva eso? A que ella no es. Inmaculada no es la viuda negra. No, no, no. Busca a su alrededor. Pero ella no es. Tu criminal está por ahí. Pero Inmaculada es inocente. Mi amor, disculpa que haya venido a tu casa así, sin avisarte. Pero es que vengo a darte una mala noticia. Y preferí hacerla en persona. Salomón está muerto. No, eso... Eso no puede ser, Abril. Dime que eso no es verdad. Dime que no es verdad. Sí, mi niña. Sí, es así. Al parecer lo mató la viuda negra. Yo quiero decirte algo, pero... Es que me da miedo que te burles. Eso jamás. Yo nunca antes me había sentido así. Tan mujer. Eso yo no lo había vivido nunca, Cristian. Y gracias a ti estoy descubriendo ese nuevo mundo. Ambos nos entregamos sin reservas, mi vida. Y no se trató solo de sexo, ¿no? Hicimos el amor. Y cuando se hace de manera sincera es... sublime. ¿Aló? Sí, Sonia, dime. ¿Qué? ¿Ahora están declarando en la UDH? Sí, sí. Está bien. Gracias por avisarme, Sonia. Sonia, mi vida. No me digas que Federico ya... Era Sonia, Cristian. Murió el marido de Inmaculada. Vengan, vengan, vengan. No puede ser. Ahora las tienen declarando en la UDH. Analizando la situación no tiene nada de raro. Ese vendría siendo el marido muerto número... ¿Qué? Ya tenéis la cuenta. Y jamás, jamás le han probado nada a la varonesa. Cristian, no te burles. Ella es mi comadre. Y al parecer todo esto tiene que ver con la viuda negra. Y lo que más impresionado los tiene... Es que... Al parecer a Salomón le sacaron los ojos. Una manera muy original de morir, ¿no? Muy creativa e impactante. Aquí está Simón, jefe. ¿Va a interrogarlo? Llévalo a la sala de interrogatorios vos. Porque tú misma vas a hablar con él. Sácale todo lo que sabéis. Sin contemplaciones. Camino. ¿Qué haces tú aquí? ¿Te pasó algo, Sofía? No. Vengo a ver a mi hermano. Tu hermano no está disponible en este momento. Por favor, acompáñame a la salida. ¡Simón! ¡No me provoques, Emanuel! Desde hace rato tengo ganas de meterte preso por cualquier motivo. Este sería un buen momento para arrestarte por falta de respeto a la autoridad. Vamos a analizar a los sospechosos desde otro punto de vista. Fíjate. ¿El asesino ha actuado en algún municipio o en alguna ciudad fuera de la jurisdicción de la UDH? No. No, que sepamos nosotros por qué. Eso significa que el asesino en serie se siente cómodo asesinando en esta área. En este territorio que para él es conocido. Otra pregunta, Alejandro. ¿Cuándo él ha cometido sus asesinatos, coloca los cadáveres en el mismo lugar del crimen? No, no siempre. Ajá. Eso significa entonces que no solo conoce esa zona, no solo es una zona de influencia y de comodidad, sino que la maneja, bueno, a su entera discreción y libertad. La conoce como la palma de su mano y no puede levantar sospecha por eso. Claro. Claro, por eso no es tan fácil secuestrar a sus víctimas. Puede ir por ahí sin levantar sospecha. ¿Sabe cómo llegar y salir de un sitio de la manera más rápida? Dicho esto, tenemos entonces que levantar un perfil geográfico. Bien. Tenemos entonces que el asesino en serie tiene muy claro en su cabeza la zona geográfica donde él se desenvuelve. Fíjate tú, su casa, su calle, su barrio, su ciudad, están claritas, ubicadas en su cabeza, en su mente, y descritas únicamente en función de las características y de las experiencias que ha tenido en esos lugares. Eso nos describe su zona de influencia, su zona de comodidad, su territorio y cómo se mueve y cómo se desplaza en ese territorio. Bueno, conociendo estos datos, podemos entonces tener información de dónde vive, cómo y dónde actúa, y cuándo y dónde podemos apresarnos. La baronesa es inocente. Ni siquiera se encontraba en la casa cuando ocurrieron los hechos. ¿Pero por qué Salomón las tenía amenazadas, a ella y a Abril? Porque él creía que nosotras habíamos matado a Clarita, pero fue él. Él mató a su propia hija. Lo único que quería era liberarse de sus remordimientos culpándonos a nosotras. Eso no viene al caso. Ya el juez aprobó la orden de detención. Así que, si ustedes después quieren hacer una moción, ya eso es problema de ustedes. Ángel, no aguanto. Yo tengo que salir un momentico al baño porque me estoy haciendo pis. Pero esta mujer ya confesó el deseo de matar a la víctima. Directo al bote. La confesión carece de valor si fue bajo coacción. Pero si yo no he confesado nada. Tenías deseos y motivos para matarlo. Ya tú misma lo dijiste. Por otro lado, están todas tus huellas regadas por toda la escena del crimen. Tenemos la acusación de la víctima y tu confesión, que un juez determinará si fue o no bajo coacción. Mientras tanto, baronesa, acompáñeme. Usted queda bajo arresto por el homicidio en grado atenuado del señor Salomón Brum. Yo no puedo creer que Inmaculada también haya matado a este marido, Abril. Y Salomón era demasiado bueno. Nada tiene que ver la mala fama que tiene mi hermana con lo que le pasó a Salomón. A él lo mató la viuda negra. Porque dejó un fular negro que es lo que siempre deja con sus víctimas para probar que fue él o ella. Todo esto es muy confuso para mí. Tú la defiendes porque es tu hermana, pero si ella... Tú lo has dicho, es mi hermana. Y la conozco muy bien. Y entre nosotras han pasado cosas terribles. Pero yo sé que ella no es una asesina. Salomón era como mi papá, Abril. Él me quiso sin pedir nada a cambio. Me cuidó. Confió en mí. De ser un loco perdido, huyendo de la justicia, se apareció ahí. Me pidió un plato de comida, un poco de ropa. Y desde allí se convirtió en mi única familia. Abril era un poco este valor, de verdad. Él me quiso como una hija. Yo era como su hija. Yo lo sé. Que siempre hay un camino para superar estas pérdidas que nos duelen tanto. Además, tú ya tienes un hijo y pronto van a ser dos. Tienes una vida preciosa. Una carrera. Lo vas a superar, Pelusa. La viuda negra ataca a su víctima en un territorio donde la presa no tiene ninguna posibilidad de sobrevivencia. Y él puede huir si es necesario. Ahora, la pregunta es, Alejandro, ¿por qué se disfraza? Porque si él puede andar por ahí fácilmente sin levantar sospechas. Por prevención, supongo, maestro. El asesino no deja nada al azar. Por ejemplo, cuando secuestraron a Vespasiano, fueron sorprendidos por el guardia de seguridad. ¿La viuda secuestró a Vespasiano? Sí, sí, pero no lo mató, por supuesto. Lo dejó abandonado después en una carretera. Lo importante es que si no hubiese estado disfrazada, el vigilante podía haberla identificado. Volvamos a Vespasiano, volvamos a eso. ¿Cómo fue eso? ¿Qué dijo Vespasiano? ¿Qué contó? No, no mucho, maestro. Lo que sabemos es que lo golpearon. Bueno, las dos no, una sola. Al parecer la otra lo defendió. Por eso sacamos en conclusión que una de las viudas le tiene afecto a Vespasiano. Y está mucho más cerca de él de lo que Vespasiano piensa. Fíjate bien, en todo crimen hay dos protagonistas, el asesino y la víctima, pero los dos están relacionados. El asesino usa a la víctima para contar su historia. Para realizar su fantasía y su perversión personal. Pero también para dejar constancia de su nexo, de su relación con la sociedad y con el mundo. O sea, el asesino necesita reconocimiento y lo obtiene a través de las víctimas. Exacto. Y es en esa relación donde se refleja más su personalidad. El asesino está vinculado a Vespasiano con lazos de afecto. No puede que filiales. Alejandro puede ser su hermano, su esposa, su hijo, un cuñado, un sobrino. Definitivamente tú y yo no podemos llegar a nada. Ya lo entendí. Para ti yo simplemente soy un delincuente. Ay, Simón. No, este no es el momento para nuestra vida personal. Yo te voy a explicar por qué tú estás aquí. Las viudas negras están mandando pistas para descubrir su identidad. Y hoy confesó que me golpearon y quiso matarme para protegerte a ti. ¿Por qué mejor ustedes no se buscan otro lugar de encuentro? ¿Acepta que el tipo es una rata? Quiere, lo amapucha, lo besuquea, lo mi vida santa. Pero eso sí, consciente de que el tipo no va para el baile. Porque siempre tiene un compromiso aquí, en la cárcel. No lo puedo creer. Ustedes le van a creer más a un asesino en serie que a mí. Ustedes creen que de verdad le van a dar pistas verdaderas. Mira, yo no soy policía, pero tampoco soy tan ingenuo. A lo mejor no eres ingenuo. Pero sí, un romántico. A lo mejor eres un delincuente de esos que les deja pistas a su amada para que siempre vaya a buscarlo. Nosotros tenemos evidencias para decir que eso es así. En la UDH nadie sabía que a mí me habían golpeado un ascensor en la fábrica de chocolates. Los únicos que lo sabían eras tú y Grecia. ¿Cómo hizo la viuda negra para sacar esa información si yo no lo reporté? ¿No lo estás insinuando? Que yo te mandé esas notas. O sea, si yo hubiese querido protegerme de ti, no hubiese permitido que me engañaras de la manera que lo hiciste. No tengo la menor idea de quién está matando gente para protegerme. Y mucho menos quién es el que te amenaza. Entiéndanos de una vez. Tienes al hombre equivocado. Te lo dije, Vespasiano. Que si seguías haciéndome quedar mal, era tu cabeza la que iba a rodar, no la mía. Te quedan diez días para resolver el caso. Pero jefe, diez días es demasiado poco. ¡No me interesa! He sido demasiado condescendiente contigo, ¿sabes? Mientras tanto, yo sigo siendo el hazme reír de toda la procuraduría. Diez días. Solamente diez días. ¿Qué te puedo decir? Llegó el momento de la despedida. Yo te garantizo que este viaje va a ser para tu bien. Permiso. Ya estoy listo para llevar a la señorita y a su tía al aeropuerto. Y a ella la está esperando en el carro. Muy bien. Papá, no te quiero dejar. Todavía estás a tiempo. ¿Por qué no te vienes conmigo? Hija, no puedo irme en este momento. Ya te lo había explicado, mi amor. Tengo asuntos pendientes que hacen que me quede aquí en el país. Pero más pronto de lo que piensa, yo voy a estar contigo. ¿Pero qué puede ser más importante que acompañar a tu hija a España? Te lo voy a decir. Yo voy a atrapar al asesino de tu madre. Yo tengo algunas pistas y yo mismo, y eso te lo juro, lo voy a entregar a la justicia. Papá, papá, cuídate mucho, por favor, por lo que más quieras. Mira que tú eres la persona más importante de mi vida, ¿ok? Papá. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, mi amor. Yo quiero que recuerdes esto, que... Que pase lo que pase, tú vas a ser siempre la persona más importante de mi vida. Y te quiero demasiado. Buen viaje. Gracias, papá. La pelusa debe estar destrozada, Cristian. Ella quería a Salomón como un padre. Mi vida, tú me vas a perdonar, pero yo creo que no debes meterte en eso. Mira que tú siempre has sido sospechosa de lo que pasa con la vida negra. Y de verdad no quiero que te metan en ese cuartucho otra vez para interrogarte. Yo no le tengo miedo a la policía, Cristian. El que no la debe, no la teme. Y yo no soy una asesina. Yo sé, yo sé, mi vida, yo sé. No lo digo por eso, mi vida. Mira, pero yo preferiría que te mantuvieras a distancia con respecto a Inma. Mira que las personas que están cerca de ella cuando pasan cosas como esta, como la que le pasó a Salomón, siempre salen salpicadas. Tú no crees que es lo mejor. Y si la están interrogando es porque está acusada de algo. Entiéndeme, por favor. Yo no puedo hacerle esto a Inmaculada. Dejarla sola en un momento como este sería lo mismo que traicionarla. Y ella es mi amiga del alma, es mi comadre. Yo por Inmaculada haría lo que sea. Lo que sea. Lo otro es el fular negro, maestro. Es obvio que es su firma. Pero a ver reconocemos cuáles son los crímenes cometidos por la vida negra y cuáles, ¿no? El fular negro es más que una marca, Alejandro. En el fular negro está reflejado el motivo del crimen. El por qué. No había pensado en eso. Allí se refleja la razón por la cual hace lo que hace. Lo que quiere decir con el crimen. Nos habla de sus necesidades psicológicas. Fíjate, en toda su carrera criminal, durante toda su carrera criminal, el criminal más o menos mantiene una firma estable. Puede ser que el modo operandi cambie, pero su firma permanece constante. O sea que si decifro qué significa el fular negro, descubrimos quién es la vida negra. A ver, ¿cómo es que tú te llamas? Ah, claro, Simón, ¿verdad? Bueno, Simón. Resulta que una de las ciudades negras nos escribió una cartica diciéndonos que te estaba protegiendo. ¿Qué? Sí, yo no sé por qué lo está haciendo. Yo no sé quién es ese asesino. No tengo idea. Nadie te está culpando, Simón. Solo queremos que nos ayudes para encontrar a los verdaderos culpables. ¿Dónde estabas tú ayer? Si se puede saber. Bueno, en mi casa, con mi hijo pequeño de seis años. Él y yo vivimos solos y yo no tengo el... No puedo dar el lujo de perderme mucho tiempo. Daniel Lopel tiene razón. Cuando él y yo estuvimos casados, la viuda negra actuó mil veces. Y yo siempre estuve a su lado. Yo soy testigo de que él no es la viuda negra, ni su ayudante. ¡Ay, se me está saliendo la baba, mi vida santa! Casi que te he llegado a las rodillas, mi amor. Yo sé que aunque tú lo veas vestido de transvesti con la inyectadora ensangrentada, la máscara y el fular, tú lo vas a seguir defendiendo. Ustedes me necesitan para algo más. Vamos a seguir secreciando, ¿eh? Ya yo te voy a decir qué es lo que vamos a hacer contigo, mi vida santa. Pero eso sí, primero, tú me vas a dar unos segunditos para ir al baño. Ay, mi amor, porque esta veía que la tengo del tamaño de un ajo, un bolillo, va. Toma. Gracias por el café. Aunque realmente lo que quiero es que me saques de aquí, Jeremia. Ahora que Salomón está muerto, no quiero pasar ni una sola noche en esta celda. Te amo, Inmaculada. Te amas. Jeremia. La coartada de que estábamos tú y yo juntos íntimamente solamente eso, es una coartada. Yo te quiero mucho, pero a pesar del tremendo abogado que eres, no pudiste evitar que me encerraran aquí. ¿Ahora cómo vas a hacer con eso? Estás ahí, hermana. Hermana, por fin estamos libres de las amenazas de ese hombre. ¿Tú tuviste algo que ver con la muerte de Salomón? Jeremia. Por favor, ¿me puedes dejar sola con mi hermana? Y ocúpate de sacarme de aquí. Si tanto me amas, por favor, sácame de aquí. Tranquila, Inmaculada. Por favor. ¿A ti cómo se te ocurre preguntarme algo así? A Salomón le mató a la viuda negra, ¿no yo? Ella se aseguró de dejar su firma, dejó un fulgar negro. Yo vi la foto cuando recibió la noticia de Espaciano. Aunque Salomón se merecía lo peor. Fue horrible. Si yo hubiese matado a Salomón, yo te lo digo. Para eso tenemos un pacto. Aunque con Salomón muerto ese pacto ya no tiene sentido. Me queda el consuelo de saber que ya no me tengo que echar la culpa por la muerte de Clarita. La muerte de mi hija fue un lamentable accidente. Lo sé, Auri. Y lamento tanto que haya sido a mí a quien le ocurrió ese accidente. Pero la muerte de Pedro José no fue un accidente. Inmaculada, por favor, nunca digas esa verdad. Te lo ruego. Tranquila. Tienes razón, ya no tiene sentido. Ya Salomón está muerto. Pedro José también. Ya no tiene caso decir que mato a quien. Lo importante es que ya logramos liberarnos de los hombres que nos destruyeron la vida. Lo importante es que tenemos Inmaculada presa. Y tenemos con qué condenarla. De esta no se salva. Papá, jefe. Inmaculada es inocente. Ella no es la vida negra. Esto no es una locura. Escúcheme antes, escúcheme bien. Tengo toda la tarde reunido con Ignacio. ¿Qué te dijo yo de ese tipo? ¿Tú quieres que terminen de votarme a mí antes de los diez días? Ignacio es un civil. Está retirado de la UDH. Sí, jefe, pero yo lo vi fuera de la UDH. Podemos manejarlo como una consultoría. Espaciano. La tenemos con la sobra del cuello. Una ayuda extra no nos viene mal. Ay, Salomón. Siempre voy a estar orgullosísima de ti. Y nunca te voy a olvidar. Yo siempre te voy a recordar como... como una persona muy especial. Como el papá que nunca tuve. Tú siempre mostraste amor, respeto, agradecimiento por los demás. Fuiste... Fuiste un gran hombre. ¿A qué tienes? No, gracias. No tengo ganas de comer. ¿Le pasa algo? Pasa que me cansé. Que mi vida ya no tiene sentido. Si hay algo que pueda hacer para ayudarle, solo avíseme. Después de un buen cheque estoy para servirle. ¡Igmo! ¡Igmo! Tanto que he hecho por ti. Ni nada que lo valoras. Pero llegó la hora, Inma. No me da la gana de salvarte más. Fijo usted que si estás aquí. Es porque Alejandro prácticamente me rogó que aceptaba. Bueno, si quieres me voy, Despaciano. Yo no tengo problema. No es la cabeza mía la que está en manos del fiscal mayor. Vamos a llevar la fiesta en paz. Sí, por el bien del caso. Con este tipo no hay ningún caso que se pueda llevar en paz, Alejandro. ¿Ya le contaste por qué saliste de la UDH? Pues, Despaciano, y tú vas a seguir con ese reconcomio, chico. Salta de esa redoma, mételo de cruce y coge para la derecha. Yo siendo tú no confiaría mucho en tu mentor, Alejandro. Él no sabe ser compañero de nadie. Y te vende ante tus superiores a la primera de cambio para subir de cargo. ¡Fuiste tú! ¡Tú! El que extravió las evidencias de ese caso. ¡Fuiste tú! ¡Por tu culpa están en libertad esos secuestradores! ¡Por tu culpa, Despaciano! Yo te tapé hasta donde pude. Pero después... ¡Oiga, después me traicionaste! Porque te ofrecieron el cargo de capitán. El cual aceptaste. Y a mí, por poquito, me meten preso. Eso es lo que te preocupa, Despaciano. Que tú crees que yo vengo a serrucharte el puesto. ¡No, no, no, no! Tranquilízate, chico. Tranquilízate. Yo soy un hombre viejo. Y con un efisema pulmonar. Yo no estoy para estar corriendo detrás de malandro. A nosotros lo dejo a ti, chico. Ok, ya, 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 ya. Se sacaron los trapitos al sol. Ya se dirán lo que tenían que decir. Si ya se gritaron. Entonces dénse la mano y vamos a empezar a trabar como profesionales. Porque si no atrapamos a la vida negra, no solo la cabeza de la del jefe, la que va a rodar, sino la de todos aquí. La mía, la de mi papá incluida. Mira lo que te traje. Pai de limón. Pero te lo vas a comer cuando regreses del colegio. ¿Ok? Llévala a la nevera. Anda, se va, anda. Hola, Simón. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que no sé cómo estoy. No sé qué es lo que me pasa. Yo quiero hacerme a la idea de que tú no existes. Estar claro de que entre tú y yo no puede haber nada. No puedo disculparme porque soy policía y me toca atrapar delincuentes. Pero quería aclararte que el interrogatorio de ayer no era para culparte. Era para que colaboraras con nosotros en investigación. Hombre, yo puedo entender que... que la vida negra quiere incriminarme, pero yo no sé nada de ella. Yo lo sé, Simón. Yo creo en ti. Yo sé que tú eres inocente. Por eso vine, porque... sentí la necesidad de explicarte que... bueno, que yo... que yo creo en ti. Tal vez, sí. Tal vez. Si me besas, voy a decir... voy a decir que te creo. ¿Cree? Sí. Sí. Vámonos, peluso. No. No, yo quiero... quedarme un rato aquí. No, yo quiero... No, yo quiero... No. Tom. No. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Vine a hablar contigo, mamá. Siento que fui algo... injusto. Lo entiendo, hijo. Yo fui peor. Muy injusta con ustedes. Me hace falta mi familia. Es que no hay peor castigo para una madre que la indiferencia de sus hijos. Quiero que sepas que... Que a pesar de todo... Tú eres muy importante para mí. Gracias, hijo. Yo también te quiero, Josué. Y yo necesito pedirte algo. Ayuda a tu hermana Janet. Reconstruyan la familia. Y trae de regreso a tu hermana Sofía Carlota. No, mamá. La que tiene que restaurar esta familia eres tú. Porque fuiste tú quien la desbarató. Te falta humildad, mamá. Y eso no es una... una postura. Un tono de voz. La humildad viene de aquí dentro. Del espíritu. Creo que tu Dios volvió a ti, hijo. Dile a él que te ayude con esta familia. Tú sabrás cómo hacerlo. No. Yo te puedo alentar un poco. Pero tú todavía no me has ganado, mamá. Y yo te lo di una vez. Acciones hacen corazones. Hola, Abril. Te estaba esperando. ¿Cómo está, don Ángel? Quería preguntarte. ¿Qué sientes tú acerca de la muerte de Salomón Grum? No lo entiendo. Tanto a ti como a Inmaculada les convenía la muerte de ese señor. Don Ángel, ¿qué es lo que realmente está buscando conmigo? Discúlpame, Abril. Yo no estoy buscando nada. Me siento impotente porque no he logrado resolver ese caso. Lo entiendo. Pero no pretenda que yo lo ayude a hundir a mi hermana en la cárcel. Es increíble. Por primera vez tenemos a Inmaculada tras las rejas y no hay manera de demostrar que ella es culpable. Siempre tiene la respuesta perfecta. Nunca sabe nada. Siempre la acompaña a las mejores coartadas del mundo. Quizá porque es inocente. ¿No cree, don Ángel? No, no creo. No, por más que sea tu hermana, para mí Inmaculada es culpable. Vicenta, te prometo que esta vida en común que ahora empezamos con este matrimonio estará llena de alegrías y de este amor que te profeso. Prometo ser tu compañero y mi misión será hacerte feliz hasta la eternidad. Quiero compartir contigo la vida, el amor, los hijos, el trabajo, las dificultades y las esperanzas. Te amo. Yo prometo hacerte feliz, Cristian, con ese mismo amor, con esa misma alegría. Ser el alma de nuestro hogar y si hay momentos difíciles, cuenta que allá estaré apoyándote, aferrándome a la esperanza de tiempos mejores para escucharte, consolarte, e inspirarte. Te amo. Sofía Carlota, tengo que hablar contigo. Lo siento señora, pero yo estoy desayunando. Yo no me pienso mover de aquí. Bueno, si eres la pareja de mi hija puedes escuchar lo que le voy a decir. A estas alturas ya no me avergüence el perdón. Hija, quiero que me disculpes por lo que pasó con tu hermano Josué. yo no lo estoy haciendo para que regreses a la casa. Solo, solo es una necesidad de restaurar mi relación contigo. Manuel, por favor, ¿me puedes dejar a solas con mi mamá? Hija, quiero que me entiendas, que por un momento te pongas en mi lugar. Yo, cuando, cuando hice lo que hice, estaba cegada, frustrada, me llené de odio, rencor y solo deseaba vengarme. Pero, cuando me pasé no estuvo a punto de morir, vino yo, reaccioné. Sea lo que sea, tiene que haber otra manera de resolverlo. No, créeme, ya yo he intentado de todo. Es como si te encontraras en un punto de no retorno, ¿verdad? Y te sientes atrapado, te sientes asfixiado y agobiado por tantas cosas que lo único que quieres es ser libre. Y yo sé que tú te sientes así y yo también. Por eso tomé la decisión que tomé y ya me he vuelto atrás. Déjalo, inmaculada, déjalo, es mejor para todos que Jeremías confiese todo lo que sabe. A mí, por favor, te lo veo. Sabes que siempre me pregunté cómo, cómo sería este momento si te estaría traicionando y, ¿sabes qué? No, inmaculada, no te estoy traicionando. Porque todo lo que hago lo hago porque te amo. Y el amor no traiciona, el amor cuida como te he cuidado yo todo este tiempo. El amor te protege y te hace ser libre. Y eso precisamente es lo que necesitas tú en este momento. Ser libre. Es tan grande lo que siento, inmaculada, que alcanza para liberarnos a los dos. Pero si yo soy inocente, a mí no me va a pasar nada. Yo lo sé, yo lo sé y precisamente, precisamente, más nunca te va a pasar nada inmaculada por dejarte un abrazo. Jeremías. Dijo que va a renunciar a su privilegio abogado crimen. El abogado se está inmolando para defender a inmaculada. Puede ser que esté diciendo la verdad o que diga una mentira. Pero si se está despidiendo es porque está preparando algo importante. No lo pierdan de vista. N, ayuda negra. Puta, me dice la hora que no traes el reloj. ¡Eremía, ¿qué pasa? ¡Eremía, ¿qué estás haciendo? ¡Eremía, no, no! ¡Escápate de aquí! ¡Sálpe, por favor! ¿Qué haces? Esa es la idea de Inmaculada. Escapar, pero escapar los dos juntos. Escapar de esta vida llena de miserias y persecución. Y que goces de la libertad verdadera. No solo que salgas de estas cuatro paredes. N, Dios mío, tú siempre me decías que me amabas. Tú me vas a matar. Esa es la única manera, Inmaculada. No me canso, esto va a ser un momento. Primero tú y después yo. Y no vamos a tener más nada que preocuparnos en la vida. Porque seremos felices juntos. ¿Por qué nunca me amaste, Inmaculada? ¿Por qué? Bueno, eso no importa ahora porque vamos a estar juntos hasta la eternidad. ¡Eremías! ¿Qué estás haciendo? ¡Suelta esas armas, Eremías! Tú no entiendes, policía. Tú no entiendes lo que es sacrificar una vida por amor. Y tampoco entiendes lo que es terminar con esa vida también por amor. Te voy a dar una sola oportunidad, Jeremías. Suelta Inmaculada, aléjate de ella y suelta el arma. No, suéltame, Jeremías. No, suéltame. Lo siento, pero ya es tarde. ¡No! 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 ¡No!